A día de hoy conocemos múltiples motivos por los que podemos sufrir alopecia, pero uno de los más comunes suele ser debido a la dihidrotestosterona y al efecto que éste tiene sobre nuestro pelo. Por eso nosotros hoy os vamos a explicar qué es y cómo combatirla. La dihidrotestosterona es también conocida como la DHT y es una hormona sexual derivada de la testosterona y se encarga de estimular las características masculinas. Pero, ¿qué pasa si la hormona se descontrola y produce más de la necesaria? Pues entonces estaríamos ante un caso de alopecia androgenética, por lo que deberíamos de intentar actuar cuanto antes. Y es que al contrario de lo que mucha gente piensa, la DHT podemos encontrarla tanto en hombres como en mujeres, aunque sí que es cierto que los hombres al tener una mayor cantidad de testosterona es más común que sufran de este tipo de alopecia. Pero entonces, ¿por qué se da la DHT? Pues bien, esto ocurre debido a una relación causa-efecto, es decir, un cambio que hace que aparezca la alopecia y es que esto es una reacción química que ocurre en el cuero cabelludo y en la enzima 5-alfa-reductasa, la cual tiene un papel principal, ya que es la encargada de convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Y una vez que termina este proceso, la DHT se une a los receptores de los folículos pilosos. Pero entonces, ¿en qué afectaría esto a nuestro pelo? Pues lo cierto es que reduciría su ciclo vital normal, ya que favorecería su miniaturización, reduciría su calibre, su calidad y su recorrido vital, creando así un folículo totalmente atrociado. Ahora bien, ¿cómo sé que estoy sufriendo de DHT? Pues lo cierto es que hay una serie de síntomas que si los sufrimos todos, quizás sea porque estamos sufriendo de este tipo de afección. Estos síntomas suelen ser una sudoración excesiva, la aparición de acné o la aparición de velo tanto facial como corporal o la pérdida de pelo en las zonas del cuero cabelludo, además de un aumento de la tensión arterial o de la aparición de acné del sueño junto con episodios de agresividad. Lo cierto es que no necesitas tener todos estos síntomas para sufrir de alopecia por DHT, aunque es importante que vigiles tanto tu cuerpo como tu cabeza, ya que la aparición de alguno de estos elementos puede deberse a la calvicie. Ahora bien, supongamos que sufres de alopecia por DHT, ¿cómo puedo frenarlo? Pues lo más recomendable es que tomes una serie de fármacos que te ayudarán a frenar la caída. Aunque claro, existen muchos tipos de fármacos. Por un lado tenemos finasteride o dotasteride, que lo que se encargan es de inhibir la enzima 5-alfa reductasa para así reducir el avance de la calvicie. Y por otro lado tenemos fármacos como minoxidil, que lo que se encargan es de fomentar el crecimiento del cabello. Lo más recomendable es que acudas a tu médico y que él te realice una exploración para ver qué fármacos recetarte, ya que no todos tienen la misma potencia ni todos funcionan de la misma forma. Aunque claro, si lo que quieres es evitar los fármacos, tenemos también otros productos o otros métodos como son los champús con ketoconazol, los cuales impiden que la testosterona se convierta en dihidrotestosterona. Y además sabemos que son seguros ya que se llevan utilizando desde hace mucho tiempo. Por otro lado también tenemos el ácido acelaico, que lo que hace es inhibir la enzima 5-alfa reductasa. Y si eso no termina de convencerte, también tenemos la semilla de calabaza, que funciona como un bloqueador natural. Si no, también tenemos otras opciones como la palma enana americana, el cual también funciona como un bloqueador natural. O el uso de la cafeína, del cual ya hemos hablado en otros vídeos, ya que es capaz de reducir la caída del cabello. Pero elijas el método que elijas para tratarlo, lo importante es que lo hagas lo antes posible si crees que sufres de alopecia por DHT y que no lo dejes pasar antes de que sea demasiado tarde. Y hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. No te olvides que puedes apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote o compartiendo el vídeo en diferentes redes sociales. Además de que puedes decirnos que te ha parecido el vídeo en la cajita de comentarios. Y no te verás todavía porque tengo dos cuerpos de información muy importantes para ti. El primero es el blog oficial de MyCapital en el cual encontrarás cualquier información que necesites saber acerca del mundo capilar. Y el segundo es que si ahora estás pasando por algún tipo de proceso de evolución capilar y quieres mostrarlo en el canal con fotos. Puedes hacerlo a través del correo que te dejo abajo en la cajita de información en la descripción o la arroba mycapital.com. En un futuro vídeo analizaremos todos los diferentes casos que nos habéis mandado. Yo me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós. Gracias. 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 Gracias.